Siempre tuve interés por el tema de la cerveza y empezamos con mi viejo Indagar y yo hice un par de cursitos ya en Capital y nada, estudié un poco y con mi viejo, metiéndole. Y hace cuatro años y medio, más o menos, cinco, que estábamos produciendo acá un año, que montamos a la fábrica. Antes hacíamos cerveza más para eventos, más de 40 litros cocinábamos. Ahora estamos haciendo 2.100 litros mensuales. Tenemos dorada pampeana, scottish, apa y de miel. Tenemos cuatro vestidos. Y mirá, yo empecé haciendo la dorada pampeana, así que esa es la que, el caballito de batalla. El 14 y 15 de la próxima semana, ahí en el parque municipal, y vamos a estar con las micro cervecerías, con los que tienen micro cervecería acá en Mercedes. Y va a haber Fustrac, va a haber bandas en vivo. Los esperamos el próximo fin de semana a todos. Es un evento familiar y para amigos, así que están todos invitados. Van a probar toda la cerveza artesanera que hay en Mercedes.